Y el tema tiene que ver con la situación docente, con lo ocurrido el pasado fin de semana y las posturas que están adoptando los diferentes bloques de la oposición. Ayer hubo conferencia de prensa y donde se han planteado, por un lado, lo que está proponiendo el Frente para la Victoria, acompañado por el Frente de Izquierda. Y por el otro lado, el Frente Renovador de Sergio Massa, acompañado también por el bloque justicialista de Diego Bossio y el bloque progresista. Cada uno, por su lado, están pidiendo sesiones especiales para discutir el tema de la educación en la República Argentina. El Frente para la Victoria propuso dos sesiones especiales. Una para repudiar el desalojo de los docentes de la plaza de los dos congresos y reclamar la apertura de la paritaria nacional. Juan Carlos Giordano, de la Izquierda Socialista, reclamó el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia nacional educativa. Mientras tanto, el Frente Renovador propone hacer converger en una mesa de diálogo al gobierno, los sindicatos y las empresas. Sergio Massa pidió sentarse a una mesa, gobiernos, sindicatos, oposición, empresas y padres y ponerse a construir la educación del siglo XXI. Tratar este tema en la Comisión de Educación el próximo martes y la intención es que el día después, el miércoles 19, se realice una sesión especial. Según el Frente Renovador, contarían con el apoyo del interbloque Progresistas y el peronismo para la victoria de Diego Bocio. Pero, ¿qué dijeron los diputados del Frente para la Victoria? En la conferencia de prensa hablaron sobre el desalojo de los docentes de la plaza de los dos congresos el pasado fin de semana. Como el paro era una medida muy dura, se decidió levantar el paro y hacer otras formas de protesta. Como se vino discutiendo y condenando el corte de calle, lo que se hizo fue una forma de protesta que no molestara el tránsito y que permitiera dar clase. Realmente, ¿cuál era el problema? ¿Qué derecho ciudadano había que defender con unos manifestantes que estaban en la plaza de los dos congresos? Sí, pero no hay permiso que nunca se presentó. El permiso está sellado y firmado, ¿eh? Lo mostraron en las cámaras. Esto, las cámaras lo mostraron y hoy un diario dio el facsímil fotografiado. Y además los dirigentes le dijeron, ¿qué problema hay en presentar un escrito? Además, en todos los casos, sería una falta contravencional. ¿A usted le parece que justifica la represión que hubo ayer, una falta contravencional? Este no es un conflicto anti-Macri. Porque acá la docencia de Santa Cruz está luchando contra el ajuste de Alicia Kirchner, que ofreció un 3%. Lo mismo pasa en Neuquén. Es una lucha de los docentes contra un ajuste que cae sobre la educación pública.